El verano pasado Si no pasa nada, si te veo solo un mes al año Aprovecho de cada segundo contigo Y cuando cierro los ojos estás a mi lado Eres la estrella que siempre brillará en mi cielo Y digo, gracias a la vida por conocerte Gracias a ti por ser lo que eres Mi superamiga, mi bailarina Te quiero más que todo en España Más que el novio, más que el flamenco Más que el sol en la sombra del árbol Cada noche quiero irme Irme contigo de fiesta Hasta que el sol aparezca Hasta que el sol aparezca Quiero bailar con mi bailarino Bailar con mi bailarino Bailar con mi bailarino Ahí estaré secando tus lágrimas Ahí estaré sacándote sonrisas Escuchándote gritar tu tristeza Te duele el alma Te sientes sola Llámame 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 Es eso ser amigas S-H-E-L-A Te lo juro eres única Esta amistad no la olvidaré Y cada mañana Gracias a la vida por conocerte Gracias a ti por ser lo que eres Mi superamiga, mi bailarina Te quiero bailarino Te quiero más que todo en España Más que el novio Más que el flamenco Más que el sol en la sombra del árbol Cada noche Quiero irme Irme contigo de fiesta Hasta que el sol aparezca Hasta que el sol aparezca Quiero bailar con mi bailarina Bailar con mi bailarina Bailar con mi bailarina Mi bailarina